El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy arribó a Chile para la posición de mando del hermano Gabriel Borija, el presidente chileno quien va a asumir este nuevo reto para sacar adelante a Chile. La verdad que Chile fue uno de los países más avanzados de Latinoamérica en los últimos años, ha venido prácticamente caiendo por el mal manejo que ha tenido su presidente, pero hoy la verdad que las cosas van a empezar a cambiar, van a empezar a cambiar, y la verdad que es muy importante también la visita del presidente Luis Arce Catacora por la integración y la hermandad que debería haber entre ambos países y América Latina. El presidente Luis Arce Catacora 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 El presidente Luis Arce Catacora